Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hoyas del Sur. Llega el otoño y las ollas se vuelven locas creciendo. Las guías crecen como nunca lo hacen en el resto del año. ¿Por qué es así? Pues muy sencillo, porque durante el día sigue haciendo una temperatura agradable no tan calurosa como la del verano y durante la noche, como la tierra está caliente después de todo el verano, las noches son suaves, a diferencia de la primavera en que durante el día es calurosito, pero por la noche las temperaturas aún son frescas. Por tanto tenemos las temperaturas ideales para el crecimiento de nuestras plantas, calorcito durante el día y temperaturas muy suaves durante la noche. Lógicamente si vives en un país de clima tropical, por ejemplo en Centroamérica, en Colombia, en Brasil, etcétera, esto que estoy contando no sirve, puesto que allí las plantas pueden crecer estupendamente en cualquier momento del año. Pero para los que vivimos en zonas donde hay un invierno frío y un verano muy caluroso, sí que notamos que en otoño nuestras plantas crecen estupendamente hasta que llega el frío del invierno. Pero la cuestión es qué podemos hacer cuando nuestras ollas crecen muchísimo, porque dependerá de cada caso en concreto. Por ejemplo, esta olla chuque, fijaros cómo cuelga hasta la parte de abajo de la estantería. No solamente es crecimiento del otoño, también ha estado creciendo todo el verano. Pues puedo dejarla ahí colgando y no pasa nada. Y así está muy bien. O esta olla compacta, fijaros qué guías más estupendas están creciendo ahora. Han crecido también en verano, pero ahora en otoño como que tiene más ganas. Y es una planta que la tengo entutorada, pero parte de la planta está creciendo hacia abajo, porque ya sencillamente no cabe en el tutor. La olla australis es una especie que se caracteriza especialmente por crecer muchísimo en otoño. También es la época en que suele florecer. Fijaros qué guías tan largas me está dando esta olla australis. Son guías de metro, metro y medio de largo. ¿Qué puedo hacer con todo esto? En el caso de la olla australis, podría coger esta maceta, ponerla, por ejemplo, al pie de un árbol para que las guías vayan enredándose por el tronco y las ramas. O podría ponerla junto a una pared y que se vaya creciendo, trepando por la pared. Lamentablemente yo no dispongo de esto. El espacio de pared que tenía lo ocupé ya con esta olla carnosa común de esa maceta. Fijaros cómo crece por la pared y va subiendo y me va cubriendo toda la fachada del balcón. Por cierto, también está creciendo bastantes guías al final, como veis ahí, y estas guías, bueno, pues seguirán su camino hacia el otro lado. Otro caso diferente es el de esta olla chuque que tengo en una maceta colgando de la pared. Está creciendo tanto hacia abajo que ya está empezando a cubrir la olla guayete que hay debajo de ella. ¿Qué solución tengo? Pues puedo cambiar la olla guayete de sitio, pero no tengo sitio, o puedo cortar esquejes más adelante ya cuando estemos a final de invierno y se hayan desarrollado las hojas jovencitas y es lo que puedo hacer de momento. Volviendo a la olla australis que os enseñaba antes, con esta, como no tengo ni árbol ni pared, pues tendré que esperar a que estas guías desarrollen sus hojas y entonces podré cortar esquejes o bien podré tomar las guías largas y ponerle un tutor más largo y intentar agarrarlas al tutor, pero no lo voy a hacer hasta que las guías estén más desarrolladas, porque ahora mismo son muy muy frágiles y seguramente las rompería en el intento. Así que os aconsejo esperar bastante. Fijaros qué hojas más bonitas ha echado este verano y estas son las pequeñas que están creciendo en la guía de otoño. Otra posibilidad es la que tengo con esta olla australis de la variedad lisa. La tengo colocada en la parte de abajo de la estantería y fijaros cómo a lo largo de este verano y de este otoño está creciendo alrededor de uno de los postes laterales de la estantería, de manera que ya llega prácticamente a la parte de más arriba. Fijaros qué guía más sana, más saludable, más bonita está creciendo ahí alrededor. Esta la voy a dejar así. Si algún día necesitara moverla de la estantería, pues tendría que desenredarla y ya está. No creo que tenga ningún problema. Pero de momento la dejamos ahí. Y estos esquejes del año pasado de la olla sunrise están en una maceta relativamente pequeña, pero me han crecido muchísimo y siguen creciendo ahora en verano bastante bien. Tienen incluso algún pedúnculo floral, aunque aún no ha florecido. ¿Qué puedo hacer con esto? Yo creo que o bien la dejo en porte colgante y creo que me convendría pasarla a una maceta un poquito más grande, o bien la en tu toro, como ocurre con esta olla croniana, que tiene un tutor en forma de dos alambres de estos de jardinería. Dos están cruzados, el uno alrededor del otro. Esto ya lo hice hace unos meses. Creo que tengo un vídeo por ahí donde se puede ver cómo lo hice. Y bueno, como de momento hay bastante hueco aquí, lo que puedo hacer es colocar las ramitas que están colgando, pues meterlas por ahí por dentro, sujetarlas de alguna manera para seguir aprovechando el tutor que ya tienen. Cuando ya la cosa no se sostenga habrá que cambiarla y ponerle un tutor más grande. Lo mismo pues voy a hacer con esta olla sunrise. Respecto a la olla compacta que os enseñé al principio, ya os comenté que me gusta así como está colgando, la voy a dejar así colgando. De tal manera que una parte de la planta está arriba entutorada en una malla de conejo en forma de peineta. Ahí podéis ver las esquinitas de la malla de conejo. Está por este lado y al otro lado hay otra. Y el crecimiento que está teniendo entre este verano y el otoño, pues simplemente lo dejo ahí colgando. Si me apetece, pues cuando llega el final del invierno, pues igual cortos quejes de alguna de estas ramas que se están poniendo demasiado largas. Esta es la olla sigilatis. La olla sigilatis también ahora en otoño se ha puesto a crecer como loca. La tengo en una maceta pequeña, no me ha florecido todavía y bueno, yo creo que la voy a dejar tal cual, no le voy a hacer nada porque es una olla que no me gusta para entutorado. Creo que está más bonita en porte colgante. Fijaros, ahora la cojo, la levanto un poco y os enseño cómo cuelga lo larga que están las guías que están creciendo en este preciso momento. En otoño, aprovechando esas temperaturas estupendas de calorcito suave durante el día y temperaturas muy muy suavitas durante la noche. Como veis, cada especie es un caso particular e incluso cada maceta también es un caso particular y ante estos crecimientos tan largos, según las posibilidades que tenga cada uno, deberá decidir qué puede hacer con ellos. Si cortar esquejes, si entutorar, si dejar que trepen por la pared, si dejar que cuelguen, si liarlas un poco alrededor. Ya la lección es muy particular, como digo. Espero que os haya gustado este vídeo de Hoyas del Sur y que nos veamos pronto en un nuevo vídeo. Un abrazo para todos, amigos de este canal.